Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Miriamalo, si no me sigues todavía por Instagram te estás perdiendo parte del contenido que seguramente te puede interesar. En el vídeo de hoy tenemos un super haul de Shane. Y a quien de vosotras no le gusta un buen haul de Shane con prendas que realmente valga la pena, que además en este pedido os prometo que he encontrado verdaderas joyitas. Pero antes de nada, porque sé que me lo vais a preguntar, los anillos que llevo hoy en su totalidad, o sea, son de Vesica. Ya sabéis que es una marca española de joyitas con la que colaboro habitualmente y me encantan sus cositas. Ahora mismo están lanzando un montón de piezas nuevas casi cada semana que además están en la última tendencia. Me encantan sus diseños, me encanta la calidad que tienen. Trabajan con baño de oro en 18 y 14 kilates. Algunas de sus piezas son aptas para que incluso puedas ducharte, mojarte con ellas. Otras no, es por eso que es importante que leáis la descripción del producto antes de comprarlo. Pero son piezas que en general rondan los 30 o 40 euros. Están súper bien de precio y como os digo tienen muy buena calidad. Yo me baño con ellas, no me las quito. Llevo también los pendientes de Vesica, llevo el collar de Vesica, que este en concreto no me lo quito casi nunca. Ni siquiera para ducharme, bueno a veces sí, pero otras sí me despisto y me ducho con él. Díe de 10 a sus productos. Este mes me han mandado varias piezas que me tienen absolutamente anonadada porque están muy en tendencia. Una es este collar que os enseño, que tiene en forma de gota. Yo ya tenía los pendientes y ahora tengo el conjunto completo. Como os digo, los anillos que cada día se superan más. Yo ya no tengo dedo para tanto anillo porque es que me encantan y ya no sé cuál elegir, pero me encantan. Esta otra pulserita en forma de corazón, en este color bugambilla que está tan de moda, que me parece tan especial. Para regalarle a una amiga, a una mejor amiga o a alguien especial esta pulsera, me parece una absoluta maravilla. Y pues nada, estas son las piezas que tengo para enseñaros el día de hoy. Recordad que hacen envíos a todo el mundo, así que no importa la parte del mundo en la que me estéis viendo, ya seáis de México, de Estados Unidos, de cualquier parte del mundo que me estéis viendo, podéis acceder a sus joyitas, os dejo el link a su página web y también si tengo algún tipo de descuento o lo que sea, lo dejaré en la cajita de información junto con los enlaces a todas las piezas. La verdad es que yo casi siempre procuro empezar enseñándoos la ropa, pero esta vez voy a enseñaros lo primero, primero, los zapatos. O sea, creo que esto es mi pieza favorita de todo el haul, no lo sé, bueno, me han gustado mucho varias cosas, todas las cosas, casi todas, el 100%. Pero mirad estos zapatos, son, o sea, si habéis visto mi día anterior en el que os hablaba de los básicos para tener de fondo armario para otoño, o sea, creo que estos son mis básicos en concreto. El color es espectacular, es el color de la temporada, no hay duda que es el que está de moda ahora mismo. Son los zapatos más cómodos que he llevado nunca en mi vida, puedo estar 5 horas con ellos y no me cansan, tienen el tacón perfecto porque además a mí me cansa menos un zapato con un poquito de tacón, con un poquito de desnivel para ayudarme a andar mejor, que que sean absolutamente planos, que me duele al final la planta del pie. Y es que estos tienen todos los detalles para ser un zapato muy especial. El hecho de que sea acharolado también para mí le suma puntos porque lo hace muy elegante. En serio, que parece un zapato carísimo y creo que rondaba los 12 euros como mucho 18, pero de ese precio no pasaba. Y de calidad le doy un 10 de 10, me encanta, me encanta la suela, o sea, os prometo que me he ido el fin de semana a Madrid solo con estos zapatos y mis deportivas, no he llevado nada más. Y este zapato lo llevé el domingo todo el día puesto, no me cansé en lo absoluto. Y el sábado también lo llevé puesto, o sea, de hecho, es lo que os digo, solo llevaba estos y mis deportivas y es que 10 de 10. 10 de 10 a estos. Que por cierto, link, los voy a dejar abajo. Creo que los tenían en más colores, pero yo os diría haceros con este color, que es 10 de 10. Bueno, seguimos por la obsesión de este tono y este sí que es cierto que es un color un poquito más encendido que el otro, no es exactamente el mismo color, pero también es un color que me parece muy bonito, muy bonito para esta temporada y yo he decidido hacerme con este chaquetón que pensaba que iba a ser tan viral, no sé si será tan viral o no, pero desde luego yo ya lo he grabado en un reel de Instagram y os encantó, es muy bonito, tiene su forrito, ahí podéis ver, de calidad está muy bien, realmente puede pasar perfectamente por uno de Zara, sin ningún problema, y cuesta la mitad o menos. No recuerdo el precio exacto de este, creo que rondaba los 30 euros, pero estaba muy muy bien. Yo me cogí la talla XS para que tengáis de referencia, pero esta chaqueta es estilo oversized, estilo grande, por eso la veis grande, pero es muy cómoda. En mi ciudad ya hace fresquito, yo ya me la he puesto varias veces y además la veo muy combinable, porque la puedes combinar con prácticamente cualquier básico de fondo de armario y ya esto le da como el punto de tendencia. Y otra de las prendas que yo andaba medio obsesionada era estos sets de chándal que me parecen tan prácticos para el día a día, especialmente para las que seáis mamis, sabéis que esto es como el uniforme de trabajo. Y además, si vais al gimnasio, pues mejor todavía, porque te puedes ir con esto, llevarte unas leggings por debajo, si hace mucho frío en tu ciudad, ya luego te quitas esto y vas directamente al gimnasio, luego te lo pones, no sé, o sea, me parece genial para ir por capas. También me parece genial en plan para las que os toque viajar mucho, que si coger tren, que si coger el ave, que si coger vuelos, cosas así, esto es como que vas en pijama para dormir durante el trayecto, pero es que luego también te arreglas un poquito, te maquillas, te produces un poquito y vas espectacular. Me parece un set precioso, que también bien combinado con unas zapatillas chulas, con pues un poco cuidando la estética en general que lleves del día, en un bolso bonito y tal, lo arreglas y quedas ideal. Es súper cómodo, este sí que es muy grosito, si en tu ciudad hace mucho frío, quizás este set no lo puedas llevar, pero en la mía, o sea, me va a venir genial. Yo, de verdad, que me lo he puesto dos días, pero todavía no siento que necesite este set, o sea, siento que es para más adelante, cuando ya llegue el invierno, porque abriga un montón. La cazadora de cuero marrón perfecta no existe, la cazadora perfecta, en serio, esta cazadora me parece perfecta, tiene todo lo que yo andaba buscando, para empezar el color, marrón chocolate, ideal, o sea, no sabéis lo enamorada que ando de este tono, porque no es lo típico negro, sino que es otro color, pero a la vez es como que da toda la elegancia del negro, te da unas vibras muy otoño, no sé, me encanta, también le doy un 10 de 10. La veo súper combinable, con vaqueros, incluso con piezas de tono negro, lo que sea, y esto en superposición. Es anchita, con lo cual puedes jugar con los outfits por capas, que también es algo súper otoñal, que a mí me encanta y que me hace mucha ilusión, y luego además tiene una cinta, un cinturón, para que tú te la ajustes, y si te gusta más llevar las prendas un poco ajustadas, pues lo puedas hacer también, sin ningún problema. De precio también rondaba los 30 euros, más o menos como la otra chaqueta roja, pero os puedo decir que los vale 100%. Seguimos con prendas marrón chocolate, y es que yo ando con este color, que quiero todo en este tono. Y esta falda, puede decirse que es una de mis favoritas de todo el haul, debo decir que tiene la tela bastante gruesita, porque yo estoy acostumbrada a llevar estas faldas, pero en general suelen ser finitas, y esta no, esta es bastante gruesita. Tiene una caída, un tejido, un material que la hace espectacular, sienta en el cuerpo como un guante, no marca, pero sí que te horma en tu figura, pero no te marca, ¿sabéis? Eso también, un puntazo, porque a mí estas faldas lo malo que tienen es que no puedes esconder nada, se ve todo, pero esta en concreto, como la tela es un poco más gruesita, ya no le pasa. Así que si andáis buscando la falda satinada perfecta, es esta, os lo digo, es esta. Esta me tiene absolutamente enamorada. Me encanta porque me la he puesto con zapatilla deportiva, y yo que soy bastante tamaño estándar, digamos, tirando a petit, no la arrastro, o sea, me va súper bien, no la arrastro para nada. Tiene una caída preciosa, es súper elegante, o sea, yo iba en zapatillas, iba con esta falda y me sentía como que si fuera la pasarela de París, de verdad, súper bonita. Muy cómoda, muy... que fluye todo, o sea, me encanta. Yo la he elegido en tono chocolate, por lo que os digo, porque estoy como obsesionada con este color y quiero todo en este color, pero no descarto en hacerme con más colores, porque la verdad, la he visto muy buena calidad. Me encantaría tenerla en el tono bugambilla de esta temporada y también me encantaría tenerla como en un beige o algún tono así, o azul oscuro, o azul medio, también estaría muy guay. Os voy a dejar el link a esta, esta es espectacular. Siguiendo por faldas largas, la que llevo hoy puesta, que me la he puesto para grabar el reel de hoy, esta de Leopard Print, ahora os haré más tomas de ella, pero qué deciros de esta falda, o sea, también, le doy 10 de 10. Mirad que yo no andaba muy a favor de esta tendencia, andaba yo en plan de... yo no voy a caer en el Leopard Print, no me gusta, me parece... choni, entre comillas, no me gusta esta tendencia. El color de este estampado en concreto me parece súper elegante, no me parece el típico estampado vulgar. Luego también está en cómo la combines. Y en sí, la forma de la falda, al tener esta caída tan elegante y que no marca en exceso ni nada, no lo relacionamos, o yo al menos no lo veo como algo vulgar. Estoy deseando experimentar con ella, o sea, crear looks bonitos con ella. Creo que necesito algún par de zapatillas para jugar un poco más también con mis looks de este otoño-invierno. Pero sí, ya le he echado el ojillo a un par que me gustan mucho y creo que es que estas faldas con zapatillas quedan brutales, brutales, 100%. Es darles ese juego para que no se vean tan elegantes, para que se vean un poco más urbanas, pero sí, o sea, le veo mil opciones. Yo he optado hoy por algo muy básico, muy clásico, pero le veo muchas opciones para crear muchos looks. Y es muy cómoda porque tiene aquí en la cinturita un elástico, entonces se puede adaptar la misma talla a varias tallas. La caída también es preciosa. Esta es un poco más fina que la otra que os he enseñado, marrón chocolate, pero aún así tampoco marca en exceso y desde luego nada de transparente ni nada por el estilo. Creo que esta en concreto de precio, está un poco más barata que la marrón, creo que rondaba los 9 euros aproximadamente. Bueno, estos jerseys a mí me salvan mucho en el otoño-invierno, por lo que os digo, porque vivo en un clima en el que hace bastante frío muy rápido. Entonces yo necesito como varias capas de ropa. Y, por ejemplo, lo que llevo ahora me serviría hasta octubre-noviembre, pero ya en noviembre-diciembre necesito meterle otra capa extra porque si no, me congelo. Entonces, este tipo de jerseysitos me parecen perfectos para eso. En plan, llevas una camiseta y luego le metes como el jerseysito del mismo tono o lo que sea. Este set que te vienen tres, son iguales pero en distintos tonos y estos tonos me parecen ideales para el otoño. Ideales. Otoño-invierno. Básico beige, blanco, negro y luego este rosita que a mí en lo personal es un rosa que me gusta mucho. Este tipo de rosa amarronado, así como un rosa frío. Muy bonito, me encanta. Y creo que el set costaba 20 euros. No estoy segura al 100%, pero me parece que vale muchísimo la pena. Súper suavecitos, súper calentitos, no se pegan en exceso, pero sí me gusta que sean crop para así no tener que andar metiéndolos por dentro porque, por ejemplo, con estas faldas a mí no me gusta meterlo, el jersey por dentro, porque si no queda muy fea esa zona y con estos no te hace falta. Tú te lo pones por encima y ya te queda, pues, donde acaba la falda y te queda perfecto. Este set también me lo habéis visto, si me seguís por Instagram, me lo puse nada más. El día que me llegó fue llegar y lo necesito, ¿sabéis? Y me lo puse. Ahora lo tengo un poquito arrugado porque ya me lo he puesto varias veces. Es un set súper cómodo. El pantalón, tendencia total. O sea, lo veo súper tendencia. También he visto muchas chicas hacer looks con este tipo de pantalones en otros tonos, así para un estilo un poquito más urbano. Me encanta. O sea, obsesión total. Por este tipo de chándalos así, por hacer looks elegantes con ellos también y urbanos y casuales. No sé, me gusta mucho ese estilo también. Creo que el conjunto costaba unos 12 a 15 euros aproximadamente. Debo deciros que la camiseta en general no me ha gustado tanto como el pantalón. O sea, el pantalón, aunque fuera solo, me lo hubiese comprado. Me parece que sí vale la pena. La camiseta, bueno, pues, ya que te viene, vale. Pero el material no es tan chulo. O sea, no me gusta tanto como este. Tengo una boda dentro de poco y ando buscando algún vestido original, diferente, pero que sea muy yo misma, mi estilo. Y como es una boda de invierno, necesitaba algo que me abrigase un poco. Y me pedí este vestido de la zona de moft, de la zona de un poco más calidad. Debo deciros que creo que me he confundido con el color, sinceramente. No me gusta el color. Creo que ese es el detalle. Porque las rosas se ven muy falsas también, no me gustan. Creo que si lo hubiese cogido en otro color, hubiese acertado mejor. Quizás si lo hubiese cogido en un rojo oscuro, hubiese sido mejor idea. Pero bueno, el vestido es muy bonito. No voy a decir que no. Solo que no me gustan estas flores. De verdad, yo las voy a quitar. Además, lo bueno es que tiene puntadas muy grandes. Así que creo que es fácil de quitar. No viene nada pegado, está todo cosido. Y creo que va a estar mucho más bonito. Porque así tal cual está, no me veo yo para nada. Lo veo muy exagerado para mí. Sin embargo, sin las rosas, creo que ahí sí, 10 de 10. Es un vestido que sienta fenomenal, que se adapta súper bien al cuerpo. El tejido es como un tejido stretch de punto que sigue tu silueta. Básicamente, o sea, es como una segunda piel. Pero a la vez, como es gruesito, tampoco marca imperfecciones. Cosa que, oye, se le agradece. Yo con este tipo de vestidos me gusta siempre poner una ropa interior muy discreta para que no se transparente, ni se vea, ni se marque. Pero bueno, pues ahí os dejo la opción. Si andáis buscando algo así, esta es una opción que es muy bonita. Pero como os digo, para mi gusto, yo le hubiese quitado flores. Yo se las voy a quitar. Creo que ya en este momento del vídeo las vais a ver sin quitar. O sea, quitadas. Perdón. Y quizá plantearos en cogerla en otro color. Yo me lo hubiera cogido en rojo, creo. O en azul, no sé, no sé, no me acuerdo qué color sabía, pero en otro color. Y el siguiente vestido que os enseño, este vestidazo es una absoluta maravilla. O sea, ¿cómo queda este vestido? Te hace un cuerpo de sirena total. De hecho, es que es un vestido sirena, creo que así es como se llama en la web. Me parece que tiene todo un sinfín de detalles. O sea, esta parte de aquí es un cuerpo aparte, digamos, o sea, esto va por un lado tienes tu vestido y por otro lado tienes como tu capita que ya sabéis que además es una tendencia porque ahora mismo vienen mucho como este tipo de capitas para decorar el vestido o lo que sea o para otro tipo de looks también. Y este me parece muy bonito, muy muy bonito. Aunque sí que es cierto que yo lo pensé para, pues tipo para la boda pero cuando me ha llegado es como muy plateado para una boda. Sinceramente, aunque sea una boda de noche lo veo muy llamativo, así unos colores como muy discoteca para una boda. Entonces, he pensado que lo voy a guardar para tipo fin de año, una fiesta así, cóctel, fin de año, elegante, noche más elegante para navidad, creo que ahí sí que lo voy a poder utilizar. Pero es absolutamente precioso y tiene esta opción de jugar, además que no sé, que te lo puedes poner con o sin o combinarlo de otra manera, me ha gustado un montón. Y tengo tres prendas más para enseñaros que esto lo compré en Primark un día así random que iba a buscar algunas cosas como de belleza y me encontré con estos chollitos y digo, bueno, pues se los voy a compartir que no hace mucho que lo compré como una semana entonces igual todavía lo podéis conseguir. Mirad, para empezar os enseño este pantalón que son como de las rebajas yo creo que del verano o de los restos del verano. Es precioso me encanta su forma me encanta que es así anchito pero que tiene el elástico para que te entalle costaba 20 euros yo me pedí me cogí la talla XS costaba 20 euros y pasó a costar 7 euros o sea me pareció un precio espectacular sé que lo tienen también en otros colores porque yo lo vi en un color verde oliva que era precioso yo me hubiera cogido el verde oliva sinceramente pero luego dije la verdad es que últimamente me he visto mucho como de blanco y de beige porque es un tono que yo no sabía pero creo que me favorece o sea mucha gente me lo ha dicho te favorece este tono te favorece entonces cuando mucha gente te dice algo hay que escuchar y pues nada pues me lo cogí en este color por eso mismo pero que sepáis que lo había en más colores si a vosotras no os gusta este tono y con la misma obsesión me cogí este otro vaquero que en concreto lo que me gustó de él es que fuera un vaquero recto y es que me parece que yo tengo como muchos vaqueros pitillo y me apetecía como irme ya más hacia vaqueros rectos porque creo que se ven más actualizados que los vaqueros pitillo me siguen gustando los pitillos sigo teniendo pitillos pero sí que creo que estos se ven más actuales me encanta me encanta que tenga el bajo así medio mal cortado medio roto porque le da un toque un poco más desenfadado este costaba 18 euros ahí lo podéis no 18 no sí no sé costaba 18 pero también lo tenía en oferta y costaba 7 euros al final entonces se me ha caído la etiqueta por eso la tenía ahí guardada pero vamos que es esta la etiqueta también me cogí la raya 34 y eso queda más anchito queda muy chulo la verdad es que me ha gustado un montón como forma en el cuerpo como queda muy bien y ya por último tengo para enseñaros este pantalón que sí honestamente lo tengo muy arrugado porque lo acabo de lavar es que me lo llevé a Madrid y lo usé y justo pues ayer lo metí a lavar para que estuviese para hoy y lo tengo un poco arrugado me vais a perdonar pero creo que aún así se puede ver el estilo del pantalón es un pantalón ancho totalmente ancho de los que se llevan muy actuales ahora mismo tiene sus rotitos lo veo espectacular como lo veo súper chulo para llevarlo con zapatilla deportiva que tenga un poco de plataforma si eres bajita como yo y ponerle un top un poco más ajustadito en la parte de arriba 10 de 10 no sé lo veo muy chulo muy urbano no sé es también mucho mi estilo cuando voy a bailar voy así una camiseta básica ajustadita me encanta me encanta me gusta un montón y este era de la colección de Rita Ora ya no tiene etiqueta pero aquí se ve que es de la colección de Rita Ora me pillé la talla 34 si la 34 la 6 ahí ahí sale y eso queda muy anchito queda muy chulo muy chulo me encanta me encanta el color me encanta todo lo veo como para looks un poco más desenfadados así o si imaginaros que no sé para para algo más casual ¿sabéis? pero casual pero voy arreglada siempre ¿sabéis? ese es el rollo y también de precio creo que costaba 25 euros y luego con el descuento se quedaba en 7 euros entonces lo vi ideal dije wow 7 euros este tipo de vaqueros que además son gruesos y que además suelen estar muchísimo más caros porque esos vaqueros de 25 no te suelen bajar entonces pues me ha encantado pues esto ha sido todo creo que he corrido mucho quizá o no o me he enrollado mucho no sé decirme abajo en los comentarios que si os ha gustado el vídeo espero que os haya gustado un montón estoy deseando hacer un montón de combinaciones con ello ya habréis visto varias por el vídeo espero haberos grabado muchas combinaciones por aquí para que tengáis ideas gracias por verme de verdad os quiero un montón os mando mil besos mua 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 y nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 Gracias por ver el video.